¿El catéter venoso periférico qué es? Es el que se usa para analización de una vía a través de una de nuestras venas periféricas. Si se van al baño vuelven, ¿no? Porque ya es puesto molista. Ahora, se realiza a través de una vena periférica. ¿Cuáles usamos más? Las de la mano, las dorsales de la mano, la radial, la cunital, la basílica, la cefálica. Y en los bebitos se usan las epigraneales, ¿no? Antes se ponían las alitas a los bebitos. Ahora, es diferente ponerle un catéter venoso periférico a un hombre que a una mujer. Los hombres tienen unas venas envidiables porque generalmente hacen deporte, les saltan las venas. Es una maravilla. En cambio, las mujeres, ¿no? Están más escondidas. Y cuando uno es gordita y cuando encima está asustada y vas al hospital, la terapia del dolor, y la enfermera comienza a hincarte en la mano, sigue aquí en la antebraza del otro y termina en la flexura del codo, ya hincó cuatro, y son cuatro hematomas que te dicen. Al final ya, te localizó la vena y te hace el tratamiento. Pero, en cambio, a los hombres, no. Facilísimo. Es muy fácil. La primera, no catéter, sino inyección, lo puse yo a la vena, fue a mi padre, que era médico. Tenía unas venas enormes. Él jugaba a tenis. Y yo era alumna de medicina. Todavía no había aprendido a poner ningún endovenoso. Él estaba con un alcohólico renal tan horrible que le poníamos en esa época buscarina, más vinirona, creo, un analgésico. Ya, amárame acá. Pero yo no sé, yo no sé. Mi primera víctima fue mi papá, pero ha pedido de él, por si acaso. No, yo no quise de él hacer. Bueno, no pongan catéter ni nada en los piechitos, se los digo. Por experiencia propia. Duele horriblemente. Así que los pies, déjenlos, pero ya en el caso de que no tengan otro sitio donde poner. Estos catéteres pueden ser cortitos, pueden ser medios, pueden ser de calibre variable. Aparte, el tamaño también es el calibre. ¿Ya? Y los catéteres no se miden en French, como las ondas. Se miden en gauges. Entonces, este es un catéter típico, bien bonito. No sé por qué no se ve, debe ser por la luz, que no se ve tan bien, ¿no? Miren, tiene esta, la punta está recubierta por un plastiquito especial, que es el que hay que sacar. Luego tiene un guiador o tiene una guía. Y esta es la tapita con la que nos va a servir muchísimo para después que ya, la idea es, con la guía, meter todo el plastiquito en la vena. Luego de eso, te vas a quedar con esta parte y con la tapita. Entonces, sacas el fiador y ya ese plastiquito está todito, el plastiquito que está recubriendo a la guía, ya está dentro. Su valor es inversamente proporcional al grosor de la aguja, ¿no? Y permite, a través de una técnica muy sencilla, porque realmente es sencilla, ya lo van a ver ustedes, tenemos un brazo funcionando bien como para que prueben ahí. El otro, tenemos un problema con el otro brazo porque Gilbert no lo ha podido desarmar para cambiarle las venas. Las venas son solamente unos tubos de plástico por adentro, pero si alguno de ustedes tiene interés o tiene incapacidad de desarmar esas cosas, de repente le ayuda a Gilbert para poder cambiar las venas del segundo brazo. En los ochentas se introdujo el poliuretano para hacer los catéter venosos periféricos. Y se consiguió catéteres que eran, pues, más flexibles, ¿no?, maleables y biocompatibles. Pero esto se ha ido mejorando todavía. Ahora se llama poliuretano bialón. Y esto demuestra una reducción importante de la incidencia de flevitis, porque los catéteres causan flevitis, entre otras cosas. Acá ya tenemos catéteres venosos periféricos cortos con silicona, que todavía es más fácil de insertar y no hacen flevitis, no hacen trombos realmente y no se adhieren a las bacterias. O sea que hemos ido evolucionando. Acá tenemos los diferentes catéteres. Miren ustedes el 14. ¿De qué color lo ven, chicos? Naranja. Naranja. Naranja, ¿no? Naranja, ¿no? Entre naranja y marrón. Ya, bueno. Ese es un catéter que podemos usar cuando necesitamos poner líquidos rápidos, ¿no? Es un catéter grueso. Por ejemplo, cuando un paciente está chocado, le ponemos a nuestro paciente catéteres 14 o 16, uno en cada brazo. ¿El 16 de qué color lo ven? Morado. ¿Morado? Sí, morado. ¿No es plomo? No. Parece morado. Parece que... Bueno, ya. Ustedes lo ven morado y yo lo veo gris, disculpen. ¿El 18 de qué color lo ven? Cerro. Ah, ya. Ese es más delgado. ¿El 20? Rosado. Rosado. ¿El 22? Cerro. ¿El este? ¿Y el 24? Amarillo. Amarillo. Ya. Entonces, para los hombres o para las personas que están chocadas usamos catéteres más gruesos. Por el mismo hecho de tener venas más gruesas. Para los niños y para los viejitos como yo, ¿qué vamos a usar? El 24. Es el más chiquito. Porque no se encuentran las venas. Ya les he dicho que las venas se esconden. Son miedosas. Ya. ¿Cuáles son los criterios de elección? El criterio de utilización tiene que estar determinado primero por la edad. Si tenemos pacientes pediátricos vamos a utilizar el 24. Si tenemos pacientes ancianitos vamos a utilizar el 24. También la calidad y el calibre de los accesos venosos. Eso es sumamente importante. Como les he dicho, no es lo mismo ponerle un catéter a una chica flaquita que a una chica gordita. La chica gordita es diferente. Pero además las venas de las mujeres no son tan visibles salvo que hagan deporte. Ahora, el objetivo del uso. ¿Para qué lo vamos a usar? Para poner sangre. Para poner líquidos rápidamente. Y también cuánto va a estar ese catéter. Para que ustedes sepan una vez. El catéter no debe estar más de 72 horas. Si necesitamos que un paciente tenga más de tres días un catéter, hay que ir rotando. Lo vamos, vamos a utilizar un catéter nuevo y lo vamos a poner en otra vena. ¿Ya? El, la agresividad de las sustancias al infundir. No es lo mismo. ¡Uh! No te estás durmiendo, ¿no? Bueno, no es lo mismo, por ejemplo, poner un cristaloide que te ponga un, sí, platino. O que te pongan una doxorubicina o quimioterapia. Es completamente diferente. Que te pongan incluso cestriaxona, si no te la ponen en un volutrol. Duele, duele cuando ingresan esa sustancia. Y cuando ingresa a una quimioterapia no solamente te duele, sino que vomitas hasta el apellido. Es terrible. Características del propio cachete. O sea, de qué material está hecho, longitud, calibre. A mayor calibre del catéter, el único problema es que hay mayor contacto con la íntima vascular, ¿no? Que, de la venita. Y cuanto más largo es el catéter, vas a tener un mayor tracto venoso expuesto y va a haber un riesgo más grande de flebidia. Este es otro, aquí lo veo así mejor, digo, veo mejor los colores. El amarillo, por ejemplo, es para, ahí tienen un ancianito y tienen también un bebé. En el celeste podemos utilizarlo, pues, en niños, en mujeres, el rosado, también, el verde y el morado, que ustedes me han dicho, ¿no? Yo estoy comiéndolo plomo. Y el otro que es, marrón y naranja, esos son los más gruesos. Son el 14 y el 16. Ahí, ¿para qué lo utilizamos, chicos? Como ustedes ven, para poner sangre, para poner líquidos. Y hasta con el celeste podemos poner sangre, ¿no? Los otros sirven para hidratación, para poner medicamentos. Entonces ya saben cómo elegir a un catéter. Cuando ya copien la clase, se dan cuenta que las láminas son más bonitas de las que salen ahí. Ya. Un catéter corto con cánula y aguja. Su uso está recomendado para una urgencia en que tú tienes que ponerle volando un catéter. Son tratamientos cortos o intermitentes, donde le vas a ponerse extrosa, cloruro de sodio, o sea, fluido terapia de baja osmolalidad. O también, de repente, quieres sacarle sangre, transfusiones de sangre, para poner plasma, albúmina. Y cuando la inestabilidad clínica no vital del paciente requiera el mantenimiento de un acceso venoso por más tiempo. El catéter corto de gran calibre se emplea en casos de percusión rápido de grandes volúmenes de soluciones. Por ejemplo, como les dije, un paciente chocado, un paciente que estaba en la época del cólera, tenemos que ponerle rápido y eficientemente. ¿Cuáles son los equipos inmateriales? Se utilizan los catéteres o cánulas de tamaño 22, azul, el 20 que es rosa, el 18 que es verde, el 17, caujas, ¿no? Blanco, el 16 es gris, ajá, yo gané, era gris, y el 14, el 14 que es naranja. Es muy frecuente el uso de las cánulas de 18 y 20. Ahora, en nuestros simuladores, ¿qué número vamos a usar? 20, ese es el número que vamos a usar, 20 y 21. A un simulador no le podemos poner ni 14 ni 16, tiene que ser 20 o 21. Después, el equipo de venoclisis para la infusión por goteo, el micro gotero o el neutrol, ya saben ustedes, que tiene una capacidad para 100 centímetros y también es necesario una llave de tres vías, la bomba de infusión, si es que estamos en el hospital, jeringas, de 10 a 20 mililitros, gazas, eso sí, gazas chiquitas, esparadrapo, nosotros acá en el museo utilizamos esparadrapo, pobremente, pero en las clínicas, San Felipe, la Angloamericana, eso, utilizan teladero, que es como un esparadrapo transparente y que se pega a la piel y es rígido. Y puedes ver absolutamente todo. Soluciones, ah, por supuesto un campo estéril, soluciones antisépticas, ¿con qué se limpian las personas? ¿Con yodo povidona o con clorexidina? Con eso. A nuestros simuladores, ¿con qué lo vamos a limpiar? No le podemos poner alcohol, no tenemos yodo povidona ni tampoco a la clorexidina, porque eso sería un gasto mayor. A nuestro muñequito lo limpiamos con agua y jabón. No le podemos echar alcohol, ¿ya? Las riñoneras para poner las cosas limpias por un lado y las cosas que van desechando ustedes por el otro. Tiene que haber una cajita especial de esas rojas para desechar los materiales punzocortantes. Ahí me van a poner la aguja del catéter, la aguja de la jeringa, pero no me van a poner los plásticos, solamente la parte de la aguja. Agua y jabón para el lavado de manos y los guantes. Bien, estos son los accesos venosos. Como les decía, se utilizan mucho las manos, ¿no? Las metacarpianas. El pie no, por favor, no lo utilicen nunca, es horrible. Acá tenemos la cefálica y la basílica. Y acá tenemos cómo le han colocado el catéter y está cubierto con el tegaderno. Las venitas sí tienen que aprenderse, las ganas. Antibraquiales, cefálicas, basílicas, las metacarpianas, ¿no? La técnica. Primero, escoges una vena superficial que esté adecuada y de preferencia en miembros superiores. Segundo, le colocas el torniquete. Hay torniquetes de diferentes materiales. Nosotros vamos a utilizar como torniquetes, ¿qué cosas? Las ondas vesicales que ya usamos antes. Este va a ser nuestro torniquete. Para que se puedan llenar las venas. Luego, antes de hacer la punción, escoges la vena que vas a tomar, ¿de acuerdo? Se tienen que hacer golpecitos para que salte la vena. Ustedes han visto a las enfermeras hacer eso, ¿no? Se golpean así o lo calientan o de repente traen una bolsita de agua caliente. Nunca han hecho eso conmigo, pero... Golpecitos sí, ya. Se hacen masajes palmaditas. Y le puedes pedir a la persona que ya estando como torniquete, abre y cierre el punto. Luego, lavas con agua y jabón las manos, ya saben, por 30, 40 segundos. Le ponen sus guanquecitos desechables. Y van a agarrar y limpiar y desinfectar el sitio de la punción. Siempre de adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Después que ya han llegado afuera, lo botan. No tienen que usar otro. Si quieren, usan otro. Otra gacita para el beber, pero no con la misma. Comenzaron adentro y terminaron afuera. La gaza está empapada en antiséptico. También puedes utilizar antiséptico en atomizador. Desde una distancia de 20 a 30 centímetros. Vas a comenzar a tensar la piel. Para, extendiéndola con tu pulgar y con los dedos de la mano, por debajo del sitio de la punción. El catéter se introduce con el bisel para arriba. ¿Y cómo entramos? En ángulo de 45 grados. ¿Ya? Entre 30 y 45 grados. Cuando ustedes ven que en la partecita de la punta del catéter, entre que termina lo que tú introduces y comienza a verse unas gotitas de sangre, ese es el momento en que te pones paralelo, paralelo, prácticamente al brazo o al antebrazo. Y vas a deslizar con mucho cuidado, despacito, el catéter sobre el barzo. Vas metiendo el catéter y vas a ir, conforme vas metiendo, vas sacando la guía. Hasta que el pedacito de plástico del catéter va a quedar insertado todo él dentro de la vena. Si ustedes actúan de manera un poco imprudente o tosca, chicos, van a regresar la vena. Eso es lo primero que pasa. Entonces retiran la aguja, sueltan el torniquete. La aguja ya, el catéter se metió lentamente, la sangre aparece en el extremo de la aguja. Entonces empujas la aguja con el catéter y comienzas a deslizar la guía y solamente se queda la parte de plástico del catéter. Ahí lo ven bien, ¿sí? Sí se ve bien. Acá está, recién entrando. Acá también en la mano, con la manito así, estirada. Luego de que ya pusiste el catéter, tienes que verificar la permeabilidad del catéter. ¿Aspira sangre con qué? Con la serigna que tenías ahí, ¿no es cierto? Un pequeño volumen de sangre o puedes poner un poquito de gloria de sodio al 9 por 10. Fijas el catéter, ya sea con el esparadrapo, perdón, le pones primero una gasa chiquita. Es una gasa bien pequeñita donde subes la pota, un poquito, le haces un piquito al centro y colocas. Eso lo van a ver en la práctica, porque es más de práctica que de decir. Y luego le pones el esparadrapo. El esparadrapo se pone de tal manera que se debe dejar libre la tapita, porque la tapita la vas a sacar y vas a conectar lo que necesitas pasarlo, ya sea la dextrosa o el suelo, o le vas a poner la sangre. Luego de eso, en la parte del esparadrapo vas a notar la fecha, el día y la hora en que estás poniendo el catéter. ¿Por qué? Porque ya saben que lo tienes que sacar a los tres días. Luego, lo notas en la historia clínica del paciente también. Y comienzas ya a administrar el cloruro, el suero, la sangre, lo que necesites administrar. ¿Ya? Después de la administración de cada medicamento, tienes que enjuagar el catéter con cloruro de sodio al 9 por mil. Y no utilizar las mismas tapitas más de una vez. El catéter lo tienes que vigilar en cada turno. Eso realmente lo hacen las enfermeras, ¿no? Porque los catéteres en realidad lo ponen las enfermeras. Pero yo siempre he dicho que para que tú sepas, mandar como médico, tienes que saber hacerlo. Si quieres saber mandar que le pongas a ella una sonda vasodáctrica, tienes que saber hacerlo también. Si quieres que le pongan un catéter vesical, tienes que saber hacerlo. Si no, se te suben a la cabeza. Entonces le dan los fármacos. Ya han enjuagado el catéter, ¿no? Y ustedes, ¿para qué van a tocarlo en cada turno? ¿Por qué? Porque tienen que ver si hay signos inflamatorios. Son rubor, humor, dolor y calor. Son los cuatro signos inflamatorios. Si ven ustedes que se ha puesto rojo, que la persona se está quejando, me duele, me duele. Entonces significa que está haciendo plebitis. Y hay que quitarlo y buscar otro acceso. Si la persona hace fiebre, igualmente, ¿no? Ahí tienen, luego de retirar el catéter, tienen que desinfectar y presionar el lugar de la conducción y colocar un pequeño apósito. Ya les he dicho que en los sitios ricos tienen llegadero. En los sitios pobres tenemos la seis para atrás. ¿Ya? Acá está cómo se coloca el catéter. Entran, ¿se dan cuenta, chicos? Acá está la cabeza, ¿no? Entran más o menos en 45 grados. Entran, meten un poquito, eso es el plastiquito, y van a ir sacando. Acá debería estar más echado esto, porque ya estás por lo menos en 25 o 30 grados. Sigues poniendo el catéter hasta que entre todo el plástico. Y le pones, cuando comienza a verse la sangre, ya sacas, y así es como queda. Acá está el catéter, ¿no? Con su llave de tres días y está conectado a la solución que le van a pasar. ¿Cuáles son las ventajas de los catéteres de inserción periférica? Esta es una técnica habitual y poco cruenta. Poco cruenta, así es que te lo hacen a la primera. Pero si te lo hacen, como hacían conmigo a la cuarta, eso ya me parecía cruento, porque dolía, pues, ¿no? Y se formaban hematomas. Normalmente las complicaciones se manifiestan a nivel local, ¿dónde? En el sitio de la punción. El catéter venoso periférico corto permite la administración de fluidos, sangre, hemoderivados de forma rápida y de lesión en caso de emergencia. ¿Cuáles pueden ser los inconvenientes? Que las complicaciones se presentan después de las 48 a 72 horas. Nada que la enfermera te diga, ah, sí, ¿no? Está bien el catéter de su mamá. ¿Te lo voy a dejar, doctora, unos días más? No, chica, se lo sacas a las 72 horas. Porque ella lo quería dejar cinco días o seis días, que era lo que duraba la sexta zona. Ni hablar. Se lo sacas, porque yo digo que se lo sacas. No, no puede quedarse. Es hacer un punto, me dije, de una entrada para bacterias. Frecuentemente, la retirada de un catéter supone la colocación de otro noé. El riesgo de aparición de complicaciones va a aumentar conforme sea la solución que tú le estás pasando. ¿Cuán irritativa es? Estos catéteres no permiten el control hemodinámico y no son recomendables en caso de que tú tengas que ponerle más de 100 días. Tampoco si le vas a poner sustancias de alta muscularidad o tampoco si le vas a poner sustancias que tengan riesgo crevido. Bien, las complicaciones, la flevitis es la complicación más frecuente. Y tenemos que diferenciar tres tipos de flevitis, chicos. Flevitis química, que es por la capacidad irritativa de la sustancia. Flevitis mecánica, que es por el propio catéter, ¿no? Y por el contacto directo con la íntima vascular. Y flevitis infecciosa, que es porque ya permitiste que entren bacterias, estafilococos u otros patógenos contaminantes. O sea, no guardaste los niveles de asepsia que debía hacer o dejaste más tiempo. Romba flevitis por aumento de la agregación plaquetaria, extravasación de líquidos en los tejidos alrededor de la zona de función. Sí pasa, sí pasa, incluso cuando la enfermera no es muy ducha, ¿no? Y te están pasando quimioterapia y tu pobre bracito se hace así, monstruosamente alto, porque se extravasó. Hematoma, por ruptura de los vasos, porque le pusiste una función así demasiado salvaje. Disección de los vasos, también durante la colocación del catéter. Infección local de la zona de función. Infección local, pero por bacteriemia. Que el catéter se coagule, muchas veces le ponían, digamos, una gotita, un poquitito de heparina, para que no se coagule. Embolea gaseosa y puede haber extrasístores ventriculares cuando se usan catéteres venosos centrales. Antes les enseñamos a los alumnos acá, en el curso que comenzamos desde 2012, a poner catéter venoso central. Pero lo cierto es que ustedes no van a tener opción de ponerlo, a menos que sean intensivistas, emergencistas o que sean cirujanos. Esos son los tres tipos de especialistas que ponen catéteres venosos centrales. Y muchas veces no salía bien. Hemos tenido acá algunos invitados, incluso médicos intensivistas, que con la maqueta que teníamos para poner esto, no... Entonces decidí realmente sacarlo porque no era funcional y que aprendan cicatéter venoso periférico. Y se acabó.